Darsus 2 dicen que es un juego de exploración. Hasta ahí bien, pero ahora comienzan los grandes problemas. Te encuentras con una tía a la cual te dice te doy esto para que se lo des al rey. ¿Dónde está el rey? ¿Lo sabes tú? Yo no lo sé. Y además te dice habla conmigo para subir de nivel. Pero ahora viene lo mejor. Míralo, pero si es que no tengo ni una puta mierda para subir de nivel ni para comprarme nada. Y te encuentras así, completamente desesperado. Que empiezas con esta vida y mueres, mueres, mueres y acabas con esta otra. Y lo que te dan ganas es de coger a los creadores y estamparlos contra la pantalla del ordenador para que vean realmente la brutalidad del juego que han creado. Y sí, este es el creador del juego pero podría ser perfectamente este otro. Intentas ir a por los enemigos y los enemigos están chetadísimos que de tres golpes te matan y además siempre vuelves a cometer los mismos errores. Si es que esto no hay quien se lo explica a quien se le ocurre hacer un juego así me cago en todo lo que hable. Esto no puede salir así, dices. Y entonces te crees que eres Dios y vas a saco por ellos pero no logras nada sino que no paras de morir y aún mueres más. Y entonces tú te acuerdas riéndote de aquel juramento que hiciste en el que sin darte cuenta lo que hiciste fue poner el juego más difícil haciendo que los enemigos te hagan más daño y tú hagas menos. Y sí, eso fue lo que hice yo como un verdadero idiota y lo celebro muriendo de esta manera. Gastas vida inútilmente porque te equivocas de botón y luego te pones a mí en el inventario y no te quedan una sola vida. ¿Y cómo te pasa esto? Pues no hay manera porque cada vez te lo pones más difícil tú mismo así que no mueras. Vas andando tan tranquilo y te encuentras un bicharraco como ese te vuelves a cagar en todo y dices Oh my fucking god esto no estaba planeado. A estas personas de aquí puede que les haya pasado exactamente lo mismo que a mí. Y este que es el hijo del creador que se vaya a tomar por culo. Como debe ser. Que tranquilo me he quedado. Había que decirlo. Vosotros lo sabéis. Había que decirlo. Miras al personaje que creaste y te das cuenta de que se ha convertido en esto de aquí. Por favor. ¿Qué está pasando en este juego? ¿Qué está pasando? Ahora solamente me queda una cosa. Luchar, luchar y luchar e intentar pasarme el juego aunque lo vea tan difícil después de haber muerto tantas veces como he muerto. ¡Me cago en el creador! Y bueno, ¿qué decir? Pues que es un juego que está muy bien pero no para de joderme la existencia. Así que si veis que tarda en subir un nuevo capítulo seguramente sea por esto mismo que acabáis de ver.